Los astros desean propicios, Antauro Humala, que según el señor Arenas dice que su partido no se llama Antauro, pero las siglas se leen Antauro. Lo preocupante de la posible candidatura de Antauro Humala es su posición radical y estas opciones extremistas que plantea él. Pero lo preocupante es que cuántas personas en este momento en nuestro país están hartas de la delincuencia, están cansadas de ver la corrupción, de sentir que hay extorsiones, que hay secuestros y sentir que estamos un poco como huérfanos porque alguien dijo por ahí que era nuestra mamá y que no hay, no vemos que hay medidas realmente, nos sentimos completamente desprotegidos, desorientados. Y es en este momento límite en el que posiciones extremas como la de Antauro Humala pueden ganar muchos adeptos y peligrosamente en una encuesta está en segundo lugar con Keiko Fujimori. Es peligroso esto, recordemos lo que nos ha pasado con el señor Castillo. Entonces la pregunta es, ¿Antauro Humala va a seguir ganando más seguidores? ¿Está presidenciable? ¿Es uno de los posibles ganadores? Vamos a ver en este momento, todavía falta mucho tiempo, pero vamos a ver cómo está en este instante su carta. Antauro Humala, en este momento lo que nos dice es que su discurso no va a calar, sobre todo en las personas que digamos que son un poquito informadas. Eso no va a calar. Lamentablemente su discurso va a calar en las personas que son más vulnerables, en las personas que se sienten más desprotegidas o abandonadas. Entonces mucho cuidado porque sí va a ganar más adeptos, sí va a tener más seguidores, pero siento que en medio de todo no va a ir más allá de lo que muchos piensan. Porque va a surgir otra persona de repente con un estilo alomilei que va a ir un poco ganando la carrera. Bueno, seguiremos observando, pero es muy importante que tú ya con todo lo que nos ha pasado aprendamos a votar y aprendamos a elegir. Más pensamos en cómo elegir un par de zapatos que cómo elegir un presidente. Así que ojo con eso. Bien, 967 24 24 24 24 es nuestro número. Envíame un WhatsApp al 4 veces 9 7 3 0 16 y cambia tu vida. ¡Por favor! Gracias por ver el video.